Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Víctor Skerchil y tu técnico favorito y el día de hoy voy a realizar un cambio de look con tonos fantasía. Los tonos que vamos a estar utilizando serán el tono rosa neón y azul celeste. Les quiero presentar a mi amiga Sharet, ella es modelo profesional y si gustan seguirla voy a poner aquí sus redes sociales. Ella hace poco tuvo su cabello en tonos fantasía azules y verdes, como ustedes pueden ver en cámara todavía tenemos residuos de estos tonos. Sin embargo, no pasa nada, como el tono ya es muy ligero o el residuo es muy ligero, nosotros vamos a poder trabajar sin ningún problema. En el caso del tono rosa neón, la recomendación es que se aplique sobre una decoloración en altura 9 o 10, que es donde tenemos más claridad en las puntas, ahí donde la vamos a aplicar. En el caso del color celeste, también la recomendación es que se aplique sobre las mismas alturas. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí un crecimiento natural. No la voy a martirizar, no la voy a volver a decolorar o por lo menos no voy a decolorar la raíz. Entonces quiero que ustedes vean porque a veces pensamos en casita que es necesario para lucir un look bonito estar de color y de colore. Y muchas veces estos crecimientos nos ayudan a dar profundidad. Así que acompáñenme a hacer la aplicación porque quiero que vean qué bonito va a quedar el resultado. Bueno mis princesas y príncipes del color, finalizamos la aplicación de sus nuevos tonos para el cambio de look de Charette. Quiero recordarte que recientemente agregamos 12 nuevos colores a nuestra carta de Funny Colors. En un total tendremos 23 tonos más un mixer o un color blanco que te ayudará a pastelizar cualquier color de la carta. El tiempo de pose que recomendamos para los tonos fantasía va desde los 20 hasta los 40 minutos. Esto dependiendo de la intensidad y durabilidad que tú desees. Yo te quiero dar un tip extra, cuando un tono fantasía se aplica en alturas 9 y 10 te sugiero que le des el tiempo máximo de pose para que tenga la mejor durabilidad. Enjuagaremos solo con agua y aplicaremos tratamiento durante 5 minutos. Así que acompáñenme a terminar el proceso de este cambio de look para Charette. Y pues bueno mis princesas y príncipes del color, así es como quedó el nuevo look de Charette. Si ustedes verán en cámara hay un par de mechitas ahí como de color morado, que es lo que hicimos. Mezclamos ambos colores, tanto el azul celeste con el rosa neón y obtenemos ese nuevo tono. Recuerda que ahora con los 23 tonos Funny, más nuestro mixer y color blanco, el mundo está lleno de posibilidades infinitas para tu cabello. Yo soy Víctor Skerchly, tu técnico favorito y recuerda seguirnos también en TikTok como Cool Latinoamérica. Nos vemos en el siguiente cambio de look. Bye. Chau.